¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanakotaro con un nuevo Let's Play número 5 y final de Super Boomer Man 2 de la Super Nintendo Y la verdad que hoy se termina el juego, así es porque ya es el último jefe y espero que lo puedan disfrutar Así que vamos a mandarle los saludos para Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Jan de Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barry Chino, Héctor Luis García, Enrique Psyduck También para Akira Urabe, Gerardo y por último... ¡Ah, no, no! Para Jordicito, Jordicún ¿Qué pasa Jordi? ¿Dónde está Jordi? Y por último para el señor de B5 Así que... Bueno, el Gus me lo comentó, así que... Bueno, ahora sí me animé a hacerlo Ya, ¿qué es lo que trata en este nivel? Aquí... Lo que tenemos que hacer... Tenemos que tener con mucho cuidado... Porque... Esto es más complicado aún... ¡Noooo! Ja... Ya... Vamos a empezar bien, por favor Cuidado... Nooooo... Ya... De nuevo, de nuevo, por favor Vamos a hacer un... ¿sale? Ahí... Por si acaso... Nooooo! Ja 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 No, esperate, esperate, esperate Ja 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 Me quitaba uno, sí 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 Ya Va, de nuevo Chanclas No Cuidado No, ¿por dónde? Aquí, 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 aquí Ahí está, bien, lo hice Ya Uy, ya me está quedando ciega Ya Vamos No No Pucha, tenía que ser Pau, de nuevo Ya Ah, cierto Ya, acá también Pau, de nuevo Pau, de nuevo Espérate, no Pucha A ver Injusto De nuevo Ya Ya Ay, como fallo Bien Al fin Ya Eso Eso Si me gusta Eso Si me gusta Si me gusta Si me gusta Al culo Ya, todo de nuevo Ya, vámonos Bien Bien Uy Uy Ahora Ahora sí Vamos No, ¿qué hice? Ya ¿Qué? ¡No! Pucha, ¿pero qué hice? Me morí justo cuando ya iba a pasar el nivel ¡No! Maldición, tenía que haber guardado antes Se me pasa por estúpida ¡No! ¡Otra vez! De nuevo ya Una vez más Vámonos Bien Ya, voy a guardar aquí mejor ya ¡Uf! ¡Ahí! ¡Uf! 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 A ver, calcula, calcula bien por favor Ya, aquí ¡No! ¡Bien! Ya ¡Uf! 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 ¡Esto está patente! ¡Aaah! ¡De nuevo! ¡No! ¡Uf! ¡Buena! ¡Lo hice! Yo lo que falta Ah No Siempre fallo Debes ver algo, por favor Debes ver algo Ah, tengo que esperar Sí, 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 tengo que esperar Falta un minuto, por favor Ahí está Ya Bien Eso Esta cuestión Sí que parece poder En serio Ya Vamos Ya No es la primera vez que Que me pasa esto No, pues Que soy imbécil Ahí Ahí Oh Que Todo de nuevo Oh Dale, 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 dale No, apague la luz Puch Ya Ya Ya, por favor Aquí Uy, casi Bien Bien No sé Por aquí Oh Ah, ya de aquí Me toco Uy, eso estuvo peligroso Buena Save Cuidado Ya Bien Al fin Save Cuidado No No De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Uh 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 Bien, ya Vamos Uh Uh Eso Qué bonchillazo Qué bonchillazo A más ¿Dónde está la luz? ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue? Uh 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ahí está Ok Uy Uy, parece que veo Ah Ya, 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 ya Si no me equivoco Creo que una vez me lo terminé en Android Pero se me había olvidado de qué trataba Uh Si Hay unas bombas invisibles que cuesta... Que cuesta... O sea Uy Cuidado No No Uy Uy Buena, 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 buena Nooo No me he comido No es justo De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Ahí Nooo De nuevo Ya Es que saber adivinar entonces Si Oh Nooo Bien Uh Vamos Nooo Aaaaah Ya, 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 ya Ya, 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 ya Uh 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 Ya Uh Pero... Aaaaah No, el emulador Tenía que ser el emulador No, se me habrá... Se me habrá trabado A ver Uh Ahora sí, disculpen Es que no sé qué pasó Parece que se cortó esta cosa Si Se cortó Bueno Nadie lo predijo Es que... Se me cortó esta cosa Si, se me cortó Uh 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 Cuidado Calma, calma, calma ahhh es verdad que ya puedo atravesar las paredes se me olvido la habilidad esa noooo ya ahi esta po lo que tengo que hacer es evitar morir porque si muero se me pierde la habilidad pucha que sooooy jajajaja ya pero pucha que sooooy en serio bien ya ahhh jajaja bien al fin ya vamos a ver que falta ahhh bien perfecto no espete espete me more por una bomba nooooo nooo uy cuidado vamos me había espantado me había espantado jajajaja uuuu ya vamonos uuuu esta esa bomba esa bomba invisible es la que es la responsable de mi sufrimiento uuuu uuuu ya ya uuuu 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 nooooo uuuu aaaaay tenía que haber calculado eso uuuu 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 ¡Ah, no! Bien, bien, bien Vamos Y ahora falta matar este ultimo Pero no falta nada, cierto, si Vamoooos Eso Ya no queda poquito, ya no queda poquito Ay no No Me morí al tiro Ah, es verdad que puedo atravesar, se me olvida Ah, una vida Buena No Ya, ya, ya Ya, ya Y ahora si Ah, me lo, me lo sabía Me lo sabía Oh, 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 oh Mira Mira Ay Calma Calma, 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 calma que no anda el cúnico No ¡Oh, oh, oh, oh! Nada mal Ya ¡Noooo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! ¡Pucha que sí soy! ¡No! ¡Aaaaaaaah! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Nooo! ¡Pero es que soy! ¡Me atraeo el mando! ¡Te leo! ¡Uhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Espérate ¡Eso! La segunda la vencida ¡Bien! 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 ¡No! jadi ¡Noooo! ¿pero por qué aaaaaaah YA AAG ya perfecto, ya oye, no sé qué onda yo pensaba que lo iba a pasar pero se me complicó por el ya ahora sí oh, no sé por qué tanto se me complica ya ay, pero por qué ya ay, pero pero por qué te acerca la bomba este sufrimiento con este juego es muy enorme eso, ya ya, ya, ya bien, 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 bien 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 cuidado ¡Chuda! ¿O qué? ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Noooo! ¡Pucha! No de nuevo ¡Ya! ¡Concentración! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Pero qué hice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Tanto! ¡Te costaba hacer eso! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Esperate! 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 ¡Noooo! ¡De nuevo! ¡Jeuss! ¡Monem! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Jeuss! 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 Sí Vamos Una más Ya Bien, lo hice Ya, vámonos Se viene, se viene, se viene, jefe Ya, vamos con el último jefe Eso Vamos, dale, 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 dale Bien Mira Eso Se viene Jefe final No 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que ir a poco! ¡Tenemos que ir a poco! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Jajaja! ¡Eso no es! A lo mejor es la cabeza A ver ¡No! ¿Cómo es? A lo mejor es la cabeza ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero! ¡Ahí! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué fallo? ¡No! ¡No! ¡Esperate! 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 eso no era lo que iba a hacer de nuevo oye pero ya no puedo atinar oye ni me acuerdo como se mataba esta cosa en serio como me complica la vida o como era no ahora por el lado a ver a ver no pucha veo más guasov que aquí elevando sin mi cabeza oh 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 uy que le pasa oh jajajaja ah era eso Ah, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé No, no era eso, no era eso A ver Ah, ahí está Ahí está, ahí está No, me maté Ya, ahora sí, ya que sé el truco, ya que sé el truco Ay Bien Bien Nada mal Vamos No Pucha, mi oportunidad de matarlo Ya, vamos Quiero matarlo Ay, no Vamos Si No, no Hasta que al fin lo logré Y terminamos el juego Y así es el final de Super Boomer Man 5 Del, ah, perdón De Super Boomer Man 2 De la Super Nintendo Y si gente Lo hemos logrado Y terminado Este lindo jueguito De bombitas De bombas Que nos gusta jugar Por nuestros amigos Y también el modo historia Bueno, quien más decirle Espero que les haya gustado Esta serie De 5 capítulos Porque es muy corto el juego Así es Muy corto Y sinceramente Lo hemos disfrutado bastante Así que se les agradece A los que nos acompañaron Y muchas gracias Por este juego Así que Soy Akahana Y Akotaru Se despide Con este lindo Último Let's Play De Super Boomer Man 2 Así que Muchas gracias Y besitos Para todos Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.